La Casa de la Dona de Mislata ya ha comenzado con los actos de la programación que ha preparado para los meses de abril y mayo de 2014. Como todos los meses, el primer martes tuvo lugar la concentración contra la violencia de género en las puertas de la asociación. Esta fue ya la 25ª edición que se celebra. Pero hay otras muchas actividades que darán comienzo a partir del 8 de abril, como los talleres de relajación 1 y 2 que se prolongarán hasta el 10 de junio, para todas aquellas que quieran asistir. También los días 8 y 10 hay programado un taller sobre comunicación verbal y no verbal para encontrar un empleo y superar una entrevista de trabajo, impartido por Ariadna Blasco, estudiante de asesoría de imagen. Los días 9, 16 y 23 de abril podremos asistir a un curso impartido por la psicóloga Paula Peña, que tratará sobre el empoderamiento a través de la sexualidad, bajo el nombre Tu cuerpo es tuyo. La mañana del 14 de abril se dará una conferencia a cargo de Laura Martínez, agente de Igualdad de la Dirección General de Familia y Mujer, sobre el envejecimiento femenino, en la cual se hablará sobre las mujeres mayores en España al comienzo del siglo XXI. Como celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril la Casa de la Dona acogerá la presentación del libro Babas de Caracol, con su autora, la escritora María García Lliberos. Además, encontramos dos talleres que se prolongarán durante todo un mes. El primero, que comenzará el 24 de abril y finalizará el 29 de mayo, y que se encuentra dentro del programa de la Casa de la Dona de Corresponsabilidad Familiar, y que en este caso se trata de un taller de electricidad dirigido a mujeres. Y el segundo, impartido por la psicóloga Nayara Santana, sobre la importancia y la adquisición de habilidades sociales en las personas. En este caso comenzará el 29 de abril y concluirá el 27 de mayo. A partir del 8 de mayo, y durante cinco días laborables consecutivos, también encontramos el curso sobre el buen uso de la imagen personal en las redes sociales, también impartido por Ariadna Blasco. Y para esta ocasión también han preparado una nueva salida cultural, esta vez a Manises, el 15 de mayo, en la cual conocerán la parte histórica de la localidad, su museo de cerámica, y visitarán un taller en el que aprenderán cómo se realiza el proceso de elaboración de la cerámica. Finalmente, la programación para estos meses concluirá el 26 de mayo, con un nuevo taller muy interesante sobre cómo cuidar a las personas cuidadoras, impartido por la psicóloga Celia Giner. Una programación que la Casa de la Dona ha preparado cuidadosamente para que se ajuste a todas aquellas que quieran participar en cualquier actividad, para las cuales existen plazas limitadas y las inscripciones, como viene siendo habitual, son completamente gratuitas, por lo que se espera que tenga una gran acogida y cuenten con una alta participación.